Por naturaleza... ¡Noooooooooo! Bueno, aquí va algo... ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Es un hijo de pez! ¡Saltar es para tontos! ¡Soy bueno! ¡Quien quiera un poquito de mí! Bueno, solo un bocadito. Después de completar su peligroso viaje, el agotado salmón entra a la fase final de su ciclo vital. La hembra deposita sus huevecillos y el macho los fertiliza. ¡Bien! ¿Quién sigue? ¡Hay mucho más de donde vino eso! ¡No puedo verlos más! ¿Se están apareando? ¡No importa! ¡Solo suelta lo que tengas! ¡Todos lo hacen! ¡No! ¡Me rehúso a soltar algo si no estoy cerca de los huevecillos de la pez que amo! ¡No! 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 Dile a mis crías que yo me amaba... buenísimo... ¡Oh, sí! ¡Suelta esas pelotitas! Háganse a un lado, que es hora de soltar a mis muchachos Soy Bear, devorador de peces y miel Ya voy, cariño No debería, pero... ¿Quién está contando? Auxilio, policía de peces ¿Dos salmones para la cena? ¿Qué? Es temporada de desove, es fiesta para osos Lo mismo dijiste cuando encontraste a los exploradores Ahora dirás que no puedo defecar en el bosque Así es, hibernaremos en cuevas separadas este invierno Mi amor Tú, lo lograste Superaste tu instinto y dejaste tu corriente natal por mí ¿Vas a fertilizar mis huevecillos ahora? Eso ya está arreglado Bueno, nos alejamos y luego volvimos Ha sido una vida interesante Y la mejor parte es que tuvo un final feliz Y así llega a su fin el eterno ciclo de la vida Triste y sin significado ¿Por qué vivieron? ¿Y por qué murieron? No hay razón Las aisladas Islas Galápagos Una verdadera exhibición de la ciencia de la evolución Hogar de docenas de especies que no se encuentran en otra parte Como los pinzones de Darwin y la iguana marina O el alcatraz platiazul Esto es muy interesante Noten el color azul de las... De todas las criaturas en las Galápagos Ninguna es más rara o más trágica Que la tortuga de la isla Pinta Se sabe que solo existe un espécimen viviente El solitario Hubert Tristes noticias, amigos Me siento muy solo ¿Te animaría que te hiciéramos una limpieza simbiótica de parásitos? Sí, 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 sí Bien, como ustedes quieran Los pinzones de Galápagos comen los parásitos de la piel de la tortuga Un arreglo mutuamente benéfico Excepto para el parásito ¿Qué tal eso, Hubert? ¿Te sientes mejor? Un buen picoteo suele animarme Pero hoy es inútil Mi especie bien podría estar extinta No he visto una hembra de mi especie en más de 100 años ¡Gracias!